Sí, muy positivo, teniendo en cuenta que era novedad para mí, para 7 fichajes también era grupo nuevo, categoría nueva para alguna, y yo creo que todo ha ido bien, hay que seguir, pero a día de hoy hacemos un balance muy positivo, creo que desde julio que empieza por la pretemporada, pues bueno, yo creo que hemos sido un poquitín la sorpresa para mucha gente, y bueno, el equipo está bien, tiene que seguir trabajando, pero a día de hoy hacemos un balance muy positivo. Sí, todo bien, en casa también estamos en una línea muy buena, excepto el partido del Barça, pues hemos sacado muy bien los partidos adelante, teniendo la pena esa de la primera jornada, con Albacete que nos pilló un poco y tiene todavía los nervios de la primera jornada, y en un partido que tuvimos para solventarlo, pues se te escapan dos puntos, que bueno, ahora dices, esos dos puntos, pues eran importantes, sobre todo visto que ahí ha sido capaz de ganar con holgura en Albacete, pero lo demás, fuera de casa también estamos compitiendo muy bien, y eso, salvo algún partido justo con las de arriba, que bueno, que todavía nos demuestran que hay mucho nivel y que están un par de saltitos más arriba, con el resto estamos compitiendo muy bien, y bueno, un balance muy bueno. Sí, es un poco seguir en la línea que estamos, no mirar demasiado lejos, no repetir lo que hemos hecho estaría bien, pero bueno, no nos vamos a poner ningún límite nosotros, ningún techo hasta donde lleguemos. Tenemos que ir domingo a domingo, compitiendo, mejorando, hay margen todavía, hay gente que todavía no ha tenido el minutaje que desearían, y bueno, pues poco a poco habrá oportunidades para todo el mundo, en forma de lesiones, o porque se lo han trabajado y entendemos que tienen que tener más minutos, y yo creo que todavía quedan muchas cosas por hacer, y bueno, estamos a mitad de camino, un poco más, y hay que seguir dando pasos. Yo con la predisposición de la gente al esfuerzo, al entrenamiento, muy contento, la gente no se alcanza, yo creo que ha dado un pasito también en creérselo, posiblemente el triunfo este de Albacete, pues en la primera vuelta, pues viéndote por delante en el marcador, posiblemente la gente pues bueno, bajaría un poquitín los brazos, o bajaría un poquitín la intensidad, y la gente pues no bajó los brazos, siguió hasta el pitido final, y yo creo que es un poquitín ese cambio de mentalidad que se le exigió un poquitín al grupo, y yo creo que han dado un par de pasos hacia delante, y bueno, a ver si seguimos en la misma línea. Nos tocará descansar, cargar un poquitín pilas, y bueno, entre semana procuramos que sea una semana de competición normal, exigencia, y preparar el partido a una semana vista del de Collerense, que no va a ser tampoco fácil, están jugando el descenso, y cuando peleas por el descenso, pues valoras mucho, el mantener la categoría, y no va a ser un hueso fácil. Bueno, pues una experiencia muy positiva, con las dudas iniciales que tendría, me imagino que todo entrenador y toda persona, cuando vas a dirigir un grupo, nunca has entrenado a chicas, por lo tanto, pues bueno, ese cosquilleo que tienes en julio, pero bueno, al final es fútbol, es cuestión de días, de convivir con ellas, pues al final muy contento, yo creo que han acertado, pues de buen grado y muy bien, el entrenamiento y un poquitín la metodología, y bueno, pues a los hechos nos remitimos un poco, ¿no? Los resultados están ahí, y eso, si ellas no están convencidas y no creen en ello, sería imposible, ¿no? Estar en la... donde estamos, y ellas lo han creído, lo han hecho bien, y sí, sí, a todos los niveles pues hay mayor competitividad, las futbolistas son más atletas que hace unos cuantos años, y se están dando pasos, y hay unos cuantos equipos ya de mucho nivel, y bueno, pues yo creo que es una buena noticia, se tienen que ir dando pasos, y bueno, es una liga muy bonita, unas cuantas por lo menos, pues eso, tiene un nivel alto y es una liga vistosa. ¡Gracias!